Amigos, continuamos con nuestro invitado especial del día de hoy, Don, Don no, Manuel Cidre, Manolo. Cuidado, Jorge, cuidado. Me advirtió que si yo le decía a Don, él me lo iba a decir a mí, Don Jorge. Con Manolo Cidre, Efraín Sánchez y la licenciada Denise Flores. Manolo, gobernador de Puerto Rico, ¿qué vas, qué puedes hacer tú para una industria como esta? Un negocio familiar donde se ha levantado de cero a donde se encuentra hoy, que es menos que lo que se encontraba ayer, por decisiones que continúa tomando el gobierno de Puerto Rico que afecta a los empresarios y los negocios. ¿Qué tú nos traes a nosotros para mantenernos vivos? Porque aquí todos los días surgen nuevas leyes, nuevos reglamentos, nuevos impuestos que lo que nos llevan es a ver qué día y a qué hora vamos a cerrar. Es increíble. Porque seguimos perdiendo, o sea, cuando es un negocio como este que sale todo de un patrimonio familiar, llega el momento que tú tienes que repáralos a decir, mira, continúo con este tipo de negocio, como este hay mucho, con este tipo de negocio, o me aseguro de que voy a tener dinero para mi familia que pueda seguir comiendo los próximos años. Mira, yo una vez, le voy a hacer una pregunta muy rápida, yo fui una vez a ver a Pedro Rosselló. Este, yo era presidente de los industriales o de la Asociación de Productos de Industriales. Y entonces le pedía a Rosselló, en aquella época de Fortaleza, que si él podía cabildear con su equipo para que los comercios en Puerto Rico tuvieran un mayor beneficio e incentivos si compraban productos hechos en Puerto Rico. Y Pedro Rosselló me contestó algo que a mí me supo al colado, pero me lo contestó y me dijo, óigame, ¿usted sabe cuál es la industria más subsidiada y más quebrada de Puerto Rico? Yo le dije, no, es la agricultura. Así que yo, yo no creo que para levantar los negocios se levanten con subsidios. Después de los años, me di cuenta que tenía razón lo que estaba diciendo, pero particularmente esta industria, no sé por qué, porque no es mi industria, no sé por qué, creo que es una de las industrias con mayor probabilidad si se reinventa. Yo tengo la oportunidad de haber estado cerca de productoras de cine que han llegado a Puerto Rico a hacer trabajo de filmación. De hecho, en Puerto Rico se firman más películas que lo que la gente piensa. Pero cuando miras entonces los beneficios que tiene el firmar una película en Puerto Rico, pues la razón es básica, es una decisión de negocio que se complementa con un país espectacular que tiene una vista increíble. Y una muy buena tecnología y equipos detrás. Y tiene un ecosistema de atrás espectacular. Yo creo que la industria de la televisión tiene que estar dentro de ese ecosistema y no puede estar aparte de ese ecosistema. Tiene que estar dentro de ese ecosistema, pero un poco más. Yo creo que la industria de la televisión hay que identificar, y me quiero enfocar en esta industria, hay que ver, y tú, Jorge, fuiste director de varios canales comerciales y de varios canales del gobierno. Pero yo creo que Puerto Rico muchas veces pretende moverse al próximo nivel haciendo lo mismo que nos trajo hasta aquí. Y yo, por ejemplo, tengo que hablar de los mejores estudios de Puerto Rico de televisión, que son los estudios de VPR. Son los mejores estudios, tú lo sabes. Entonces la pregunta mía es, vamos a seguir grabando programas locales, que no tengo problema ninguno que le dé taller al actor local. ¿Y por qué no pensamos un poco en grande? ¿Por qué no convertimos ese canal en una productora nacional? Que pueda producir material para los canales comerciales, que no son de aquí, que pueda producir material para exportar, que pueda convertirse en un centro de traducción o de doblaje? ¿Por qué no empezamos a hacer cosas diferentes en un canal y nos seguimos enfocando en esto? Y entonces tú dices, pero sí, es que yo le pregunté a usted sobre este negocio, no sobre... Es que entonces usted identifica satélites, que en vez de usted replicar o duplicar y competir con este concepto, usted utiliza este concepto como un satélite cerca del Main Break, como digo yo. Entonces, obviamente, si hay que producir, por decir un ejemplo, programas en vivo de análisis... Voy hablando de un negocio que no conozco, Jorge. Ese programa en vivo de análisis lo va a producir este concepto, que es un concepto eficiente para los amigos que nos escuchan. Yo me quedo frío. Aquí no hay prácticamente nadie. Habemos cuatro personas, y creo que uno en control, para hacer lo que posiblemente hace diez años hasta se hacía con veinte personas. Y hoy también. Y hoy también. Entonces yo creo que la palabra que el país necesita para en vez de meter la mano en el bolsillo y seguir exprimiendo los sectores productivos del país, sin resultado. Porque si fuera el resultado, yo soy el primero que le meto la mano al bolsillo y lo que haya que meterle. O sea, en Suecia usted paga un 70 y un 80% de taxes y la gente vive feliz porque está el resultado. El problema es meter la mano en el bolsillo y seguir teniendo los mismos problemas o peores. Así que yo creo que llegó la hora de utilizar dos palabras que me enseñó un maestro que está vivo, que se llama Bartolomé Gamundi, que se llama usted tiene que aprender a optimizar y usted tiene que aprender a maximizar. Si nosotros podemos optimizar y maximizar este negocio, al igual que muchos otros que están iguales que ustedes, pueden ampliar su base, pueden emplear más gente, pero siempre y cuando la estrategia esté clara y definida, vamos a maximizar el proyecto del gobierno, de lo contrario, yo creo que va a tener que mirarse en una perspectiva diferente. Y yo le voy a añadir a eso que tú estás diciendo, que no sé en la actualidad el número exacto de cuántos millones de dólares gasta el gobierno en términos generales, todas sus agencias y corporaciones públicas en promocionar los trabajos que hacen, los distintos programas que tienen, que de hecho no lo hacen efectivamente. Hay programas que la gente desconoce totalmente que existen. Es más, les devuelven dinero federal todos los años, muchas agencias porque no aplican ciertos trabajos que hacen falta, ciertos proyectos, pero se van. Si parte de ese dinero, un porciento, mira, yo no te estoy pidiendo darme 50 ni el 25, un porciento, dáselo a organizaciones como esta, que mantienen el pueblo informado, que está a la disposición del gobierno, pueden venir ahora mismo a divulgar cualquier información que quieran y aquí lo hacemos todas las mañanas, sin ningún problema, pero danos un porciento de eso. Pasan legislación y hacen decisiones de que un porciento se va a repartir en las estaciones. Aquí ha llegado cero. No me voy a poner a averiguar cuánto ha llegado a otros canales, pero es injusto. Pero fíjate una cosa, Jorge, que tú acabas de decir con mucha razón. Hay veces que nos tenemos que preguntar por qué no llega y posiblemente tengo que traer a la mesa la discusión del inversionismo político. Porque es muy posible que, óyeme, rojo y azul, de cualquiera, es muy posible que en un momento dado lleguen, vengan unos dineros aquí, porque posiblemente la administración de turno se siente identificado con la gerencia de aquí. Un ejemplo. Yo quiero, yo, otra vez, yo creo que el problema, el problema básico de todo, de todo esto que estamos mirando son las lealtades. Y yo creo que las lealtades, yo creo no, estoy totalmente seguro que mientras las lealtades estén en las dos estrategias típicas del político tradicional, que es ser electo y ser reelecto, mientras las lealtades estén en el inversionismo político, mientras las lealtades estén en el partido político, el último que va a estar en la lista de prioridades va a ser el país. Y esto es parte del país. Yo creo, yo uso la palabra creo con mucha frecuencia, pero yo estoy totalmente convencido que si nosotros descomprimimos esa presión de lealtades y ponemos la lealtad donde tiene que estar, pues por ejemplo, una situación como comunicar los distintos proyectos o los distintos programas del gobierno que la ciudadanía tiene que saber dentro de una estrategia de comunicación y transparencia, pues es algo que se tiene que, que tiene que ir a cross the board a todos los elementos que estén. Te hablo de los seguros, por ejemplo, una cosa como los seguros, ¿por qué nosotros tenemos que tener un broker de seguros? Te hablo, por ejemplo, de las oficinas legales, ¿por qué las agencias con abogados internos tienen que tener unos consultores legales? Esa es la grasa que el gobierno no quiere cortar. Quiero, quiero decirte que con una visión extraordinaria, don Luis Muñoz Marín creó las emisoras del pueblo de Puerto Rico con ese propósito exactamente, mantener al pueblo informado de lo que hacía el gobierno de Puerto Rico, todas sus agencias y educar también a través de la programación. Fue genial. Lamentablemente nosotros lo hemos dañado el camino. Ojalá que pudiésemos volver. Bueno, porque el elemento político partidista está tan insertado en todas estas cosas que disipan grandemente su razón original y su razón original es que WPR era el organismo que dictaba la pauta de comunicación pública en todo Puerto Rico. Tengo que ir a una pausa porque si no aquí tenemos dos técnicos trabajando, uno dirigiendo de otro en máster y me van a botar a mí, Manolo. Muy bien. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos en breve. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!